Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y diréis, ¿qué hace este loco? Pues bueno, estamos en la pizzería Rustic de Sabadell donde hemos hecho varios trabajos y este vídeo es un homenaje a este cliente, a este propietario que nos ha tratado con mucho cariño, nos ha dado la oportunidad de poder reciclar un montón de madera hemos salvado más de 150 árboles haciendo este local, con lo cual estamos súper encantados vamos adentro y hoy vamos a cocinar, dentro vídeo amigos Bueno, pues nada, ya estamos dentro, mirad qué maravilla, todo esto que veis en las paredes tanto eso como los mostradores lo tenéis en otros vídeos de nuestro canal aquí arriba tendréis el enlace para poder verlo y ahí tenemos a Álvaro, Álvaro, por Dios, ven aquí Álvaro, ven aquí este es un homenaje que quiero hacer a uno de los mejores clientes y que estáis, no, en serio, de verdad son cosas que hay que hacer porque es que os lo merecéis un proyecto de emprendimiento brutal, todo lo que hemos usado para hacer este local es material reciclado o sea, no todo el mundo apuesta por esto y quiero darte las gracias en nombre del planeta y hoy he venido a cocinar ¿me vas a enseñar a hacer pizzas? te vamos a enseñar a hacer pizzas, yo antes que nada voy a dar las gracias a ti y a todo el equipo o sea, porque la verdad, el trato que he tenido con ustedes, el trato que he tenido es fantástico o sea, he disfrutado, he disfrutado de cómo lo hacen, disfrutado de cómo trabajan, disfrutado del trabajo final y la gente flipa, o sea, alucina, gente de fuera de aquí escribiéndome de, oye, dónde lo has hecho, cómo lo has hecho porque ahora es que... te flipa te he emocionado bueno, pues nada, vamos a la obra seguidme porque voy a entrar dentro, venga, vamos y lo primero que vamos a hacer va a ser ponerme el delantal rustic porque es importantísimo el delantal, lavarnos manos los guantes, importante porque en una cocina tan limpia como esta todo está impecable, es brutal y se puede combinar sostenibilidad con limpieza, ya lo sabéis vamos a ver, venga, los guantes escucha, me encantan los guantes estos negros, eh bueno, a ver, explícamonos un poquito cómo empieza a hacerse una broma como era, Alexa, bájanos la música, por favor Alexa, para ya está bueno, hemos parado la música hemos parado la música porque no se podía a ver, cómo empieza a hacerse una pizza pues la pizza empieza, si me seguís por aquí o sea, lo que es la cadena de montaje que hacemos nosotros que es lo que nos gusta con la rapidez y la celebridad que es todo lo que hacemos la masa se fabrica 24 horas antes aquí se empieza a estirar en este caso no te haremos ensuciar porque ya te has tirado ay, tú quiero estirar una quiero estirar una, por Dios quiero estirar la masa tú quieres estirar hombre, claro, quiero verla como lo hace ella primero a ver explícame lo de la explícame explícame lo de las masas vale, yo puedo tocar estoy limpio, estoy como adelantado mirad estas masas han sido hechas 24 horas antes a qué temperatura las has guardado en la cámara nosotros las hacemos las dejamos a temperatura ambiente luego se envuelve y se deja dentro de la cámara a una temperatura media de unos 6, 7, 8 grados y luego se saca horas antes para que vuelva a coger temperatura ambiente perfecto, o sea, estas ya están a temperatura ambiente va a ser el servicio de hoy esto será el servicio de hoy con lo cual tenemos aquí una masa vale, que ya están preparadas esta es la medida de una pizza no, no no esto es lo que nosotros hacemos bolearla así para que vaya cogiendo la forma pero luego tú las partes en nuestro caso y las hacemos como son artesanales las hacemos ninguna salivada vale, o sea, no pesáis la masa lo tenéis todo más o menos a ojo ya con la fuerza sabemos la figura que le damos eso quiere decir que es artesanal total si en una pizzería vais y veis que tiene muchas bases en la nevera hechas ya redonditas eso no es artesanal eso es congelado nosotros nos gusta que la gente vea que es algo que se hace al momento porque si te fijas desde aquí para ahí la gente está viendo a ti ahora como estás haciendo la masa como estás estirando como lo estás preparando bueno, mirad esta sería ya una medida eso para una pequeña va bien más o menos contar que la que está haciendo aquí las pizzas tiene ya un ojo las corta en cuatro trozos supongo más o menos tres o cuatro, ¿no? y ya tenemos ahí que debe ser esto que debe ser 200 gramos esto es una individual de 26 segundos pues esto es una individual ya lo sabéis cuando pedís individual y tenemos tres tamaños vamos a hacer una grande que yo tengo hambre bueno, pues venga vamos a ver cómo va lo de la masa bueno, vamos a ver cómo se estiraría, ¿vale? ¿qué es lo primero que haces? a ver ponemos un poquito un poquito de harina primero harina en la base sí y después comenzamos a darle forma a la masa bueno a ver, déjame, déjame déjame qué ganas tengo de coger eso y ahí está venga entonces, ¿esta es la pequeña? sí vale, más o menos le darías la forma pero escúchame esto luego hay que darle forma en el la puedo levantar quieres quedarle con amor con amor mirad, ¿veis? yo he visto a italianos ¿no? por ahí que empiezan a hacer así ¿no? se puede hacer se puede girar así bueno, pues mirad yo no lo he hecho en mi vida os lo puedo asegurar pero mirad mirad qué pasada pero da un gustito cuando la lanzas arriba y cae así mirad qué pasada lo estoy haciendo medio bien me estoy poniendo de harina que no veas bueno, pues ahora cogeríamos la base pequeña le echamos un poquito de harina ¿o no? no, no, no esto lo dejas así lo dejo así hay que estirarla más pues venga más fuerza más fuerza a ver al que le gusta la masa fina estira más al que le gusta la masa gorda pues estira menos menuda locura mirad ay me arrepalo y todo oye, no es fácil no es fácil esto aquí haces un casting ¿no? cuando no ve el punto haces un casting ¿no? cuando alguien viene un pisero nuevo bueno aunque yo tengo entendido que tú la pizera te la has traído de lejos y que lleva contigo un montón de años ¿eh? la pizera lleva seis años conmigo seis años lleva conmigo es complicado conseguir personal lo sabemos todos en todos los sectores pero bueno ¿cómo ves la pista? ¿todavía más o más? todavía más ¿todavía más? hay que estirarla más un poquito de harina ¿no de arriba? perfecto mira como era la harina como me encanta cuando estoy con cosas de comida brutal venga, estiramos un poquito ahí que no se nos rompa ya me dirás ya está ya está venga y ahora ¿qué es lo que yo haría con la masa? la coge y la pone brutalmente ponemos así pero uy pero no me coincide ahora que lo que tengo que hacer es bajar sobrante un poquito lo cortas con el perro vale o sea esto por ejemplo las tengo pegadas en la pared ¿no? no, no te falta no, así no ¿cómo? así o sea ¿corto todo? ¿toda la pizza? ¿cortaríamos? no, solo un poquito lo que te sobra solamente la parte de arriba solamente la parte de arriba uy, la que estoy guiando aquí vale esto sí porque hay mucha mucha masa la que yo he puesto en este lado uy, se me está rompiendo por aquí pero bueno lo voy a regalar solo dejo y esta también la que sale a la punta ah, vale ya te he entendido así me estaba yendo yo abajo y esto la recuperamos ¿no? aquí para la siguiente bueno, ya tenemos la base bueno y ahora lo que haríamos sería lanzarla a la siguiente zona donde vamos a poner los ingredientes bueno, pues ya estamos en la zona de ingredientes cojo la pizza a ver, Álvaro ¿qué hago aquí? ahora te pongo ¿qué hago aquí? me encanta pasar el papel ¿eh? porque es inoxidable en la pared me encanta bueno, sí se combina bien la normativa nos dice que tiene que ser inoxidable el alimento siempre inoxidable ¡cuá, cómo me pola! yo no sé si va a venir una pizzería venga entonces mano arriba o la base del suelo perfecto pongo que es un poco de tomate que lo preparamos nosotros es tomate natural tomate natural triturado que se prepara con albahaca con sal kilómetro cero kilómetro cero ya lo sabéis así y empieza a girar ¿podría hacer esto? me encanta hacer un experto de las pizzas ¿tenemos base de tomate? sí ¿sabes qué rabia me da a mí cuando me dan una pizza en un sitio y está mojada por debajo y se rompe qué rabia me da eso ¿eso es porque le ponen mucho líquido? ¿por qué es? eso es porque una de dos suela mozzarela no es 100% mozzarela suelta aceite con el grasa y te pone todo el aceite por debajo de lo que es la masa de la pizza o te ponen mucho tomate y el tomate no está blando ¿qué quieres poner? quiero bacon un poquito de bacon lo voy poniendo un puñadito por ejemplo en tu caso le pondríamos unos 5 trocitos ¿va bien? así alrededor madre mía madre mía madre mía madre mía así perfecto madre mía madre mía madre mía el bacon está buenísimo ahora que más pues venga cogemos un poquito de cebolla qué buena va a estar esta pizza por Dios madre mía qué pizza más buena madre mía perfecto champiñones a las afueras voy a hacer un poco de diseño a mí me gustan las cosas de diseño aunque sea un poco rústico se nota de trabajo sea un poco rústico me gusta exterior champiñón le voy a meter un poquito de salami peperoni peperoni con de ribocasta es conmigo peperoni y la oliva esta me encanta así como me gusta vale nos vamos a la zona de mozzarella bueno nos vamos a por la mozzarella la mozzarella la mozzarella madre mía la mozzarella madre mía la mozzarella madre mía qué pasada la mozzarella la mozzarella viene así la picáis vosotros la mozzarella ya viene picada esta viene picada esta mozzarella es una mozzarella ¿viene de Italia? no esta mozzarella no es ni italiana ni española esta mozzarella es suiza suiza 100% mozzarella y una de las cosas más importantes es que lleva lactasa por lo tanto el intolerante a lactosa puede comer nuestras pizzas no es alérgico pero si el intolerante el intolerante a lactosa puede comer lo hice a través de una amiga que tenía problemas y quería comerse una pizza pues busqué esto y hace 10 años que llevo ya con la misma mozzarella una mozzarella que viene de las montañas donde están las vacas ya no hay que explicar nada más o sea no me digan nada más escucha esto sería mozzarella normal para pizza si quiero doble de mozzarella otro puñadito doble de mozzarella 50 céntimos más ¿no? un eurillo venga ya está y esto es el orégano el orégano si que me gusta ahí ya está venga pues nada ya la tenemos una vez que la tienes la pones al pase de pizzas al pase de pizzas vamos al pase de pizzas en este caso dices pedido pedido al del horno y soy yo el del horno le quito los guantes vale le quito guantes para no quedarme pegado estos guantes me los quito los echo en el cubo del reciclaje que está ahí plásticos y demás y nada ya estamos en la pizza ¿ahora qué? abres el horno el horno tiene que estar a 300 grados ¿puede ser? nosotros trabajamos con un horno que lleva es eléctrico pero lleva piedra volcánica dentro bien entonces lo que es la resistencia de abajo siempre la tienes a 100 y vas jugando con eso y arriba pues va subiendo y perdiendo temperatura que barbaridad bueno entonces esto lo metes así con la mano directamente metes la pizza la apoyas aquí empujas un poco aquí la pongo aquí y empujo bueno así ahí pam cierro y cierro me encanta bueno vamos a ver ahora unos minutos bueno pues nada ya tenemos la pizza esto ya está han pasado 3 minutillos yo le he dado doble os lo aviso mirad que técnicas ellos tienen la técnica de cogerla pero a mí no uy madre mía la pizza como está la pongo ahí ¿vale? cerramos cerramos la pizza guay qué pizza me está quedando brutal eh Álvaro ¿cómo lo ves? te ha quedado en el plano vamos te ha quedado perfecto tío bueno esto supongo que es para coger como así me he echado aquí ¿no? la aguanto para no quemarme y aquí cojo por debajo un poquito que está bien pam mirad y ahora vamos a la caja bueno mirad la caja es la caja de la pequeñita y lo que hacemos aquí es cortada bueno sí lo que vamos a hacer es mandarle al cliente la pizza cortada en 4 en 8 en este caso le vamos a hacer 8 trocitos 8 trocitos y va a quedar de muerte bueno entonces nada la cerramos a ver si soy capaz de cerrarla contar que las cajas vienen planas hay que montarlas primero antes de entrar en la jornada de trabajo y aquí lo que hacemos es que tenemos una pegatina que identifica la que identifica la pizza y lo que vamos a hacer es precintarla a mí soy capaz bueno mirad la pegatina pone Recyclator Maker esta es la pizza que yo he hecho y la dejo ahí pues venga ya está y cuando hemos acabado la ponemos en servicio para que salga aquí tenemos los calentadores se va a mantener y nada pues vaya ya vendrá el cliente a buscarla hola que tal ¿cómo estás? José ¿qué pasa? oye que he pedido una pizza especial Recyclator la ha hecho un tío muy parecido a ti bueno pues nada ya tenemos la pizza Recyclator me encanta precintada uy como huele pues nada me la voy a comer hasta luego bueno Álvaro voy a probar la pizza que sale de tu casa sí a ver qué tal rompemos el sello oh tremendo escucha te invito en trocito ¿a mí? sí te invito en trocito pero bueno pero yo quiero compartir cuando escucha cuando vas haciendo amigos por la vida hay que compartir la comida y la pizza bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado esta coña que he hecho pero la he hecho con todo mi corazón con toda mi alma a gente que merece la pena en la vida gracias gracias tío mucha suerte con el restaurante y con las pizzerías que van a venir y ya lo sabéis si queréis una pizzería en madera mostradores y paredes que os enseño venga hasta luego amigos madre mía madre mía está tremendo acabo última chau Gracias por ver el video.